Están con nosotros dos comerciantes que venden sus productos dentro de las estaciones de transferencia del Sistema Integrado de Transporte de León. Un comercio ambulante que de alguna manera ha sido tolerado, no hay reglas claras para ver lo que puede ocurrir ahí, pero tampoco las hay para los inspectores del CID que parecen estar abusando de sus atribuciones en relación con el trabajo de estos comerciantes ambulantes. Ricardo y Jaime, gracias por estar aquí. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo vender en el CID? ¿Cómo se mueve esto? ¿Qué tipo de productos son los que venden ustedes? Bueno, yo en lo particular yo vendo tortas, yogur y galletas. Son cosas que yo considero que son productos básicos de los que necesitan los trabajadores. En la mañana que vas a tomar el camino y desayunaste, pues te cae bien ahí. Así es. ¿El producto se mueve? Digo, a nadie le estorbas el transeúnte que va por ahí, ¿lo ve como un servicio? Sí, lo veo como un servicio. Incluso ellos están ajenos a nuestro problema. Ellos nos han mostrado sorpresa cuando nos dicen de repente, oye, ¿por qué no viniste ayer o no te había visto ya varios días? Y se muestra la sorpresa cuando decimos, es que nos retiraron los inspectores de comercio y consumo o los inspectores de movilidad. De movilidad, son de los dos lados. Ah, sí, de ambos lados. Jaime, ¿tú qué vendes? Yo vendo pay. Pay también, alimentos. Sí, vendo pay. Muy bien. ¿Desde cuándo están haciendo esta labor? ¿Lo hacían en la anterior administración ya? Sí, mi compañero tenía mucho más tiempo que yo ahora, pero sí, ambos hemos trabajado durante las dos administraciones, durante la administración de Bárbara Botello, incluso él desde la administración de Ricardo Chiquillo. ¿Y no había tantas complicaciones? ¿Las cosas cambiaron ahora? Sí, bueno, anteriormente hubo dos administraciones del PAN, las cuales pienso yo que a lo mejor tendríamos como tolerancia, porque no nos presionamos mucho en la cuestión, bueno. A ver, una pregunta, ¿les cobran algún tipo de mordida? ¿Tienen que darle lana a alguien? Bueno, mire, precisamente aquí tenemos un documento donde fuimos a interponer una queja hacia derechos humanos y ellos nos mandaron una petición de audiencia con la Secretaría de Movilidad. ¿Pero cuándo comienzan los conflictos? Antes de que vayan a derechos humanos es porque algo pasa. Bueno, antes de que... Sí, exactamente. ¿Dónde se complicaron las cosas? Donde se complicaron las cosas fue cuando entró la actual administración. La actual administración comenzó a hacer lo que dicen ellos, operativos, que para mí no son operativos, son enredadas, porque se juntan entre los de movilidad, los inspectores de transporte, los de apoyo, los llamados halcones, y los de los agentes de comercio y consumo. ¿Qué son esos halcones? Los halcones vienen siendo los expolicías que no pasaron la prueba de control y confianza, que ahora son los que deben de andar vigilando en los paraderos, en las bases, para... ¿Pero no son policías? No, no son policías. ¿Trabajan para qué dependencia? Ellos trabajan para movilidad. Para movilidad. Son de apoyo nada más. Le llaman los halcones a ellos porque ellos son los que se encargan de estar resguardando la integridad del usuario, ¿verdad? Pero, este, cosa que no hacen, ¿verdad? En este caso lo que hacen es más agredirnos a nosotros, presionarnos, que cuidar el sistema de transporte. ¿Pero no es para extorsionarlos? O sea, nomás no los dejan hacer su trabajo y ya, ¿o cuál es la finalidad? La finalidad de ellos es, en este momento, es retirarnos y desaparecernos de ahí, tanto de los paraderos como de las bases. Esa es la finalidad de ellos. Porque anteriormente yo les tocaba el tema, se juntan, les decía redados, porque se juntan un promedio de 40 hasta 50 elementos para unos 6, 7 comerciantes que vendemos por la mañana ahí. Entonces, se me hace una cosa muy ilógica y creo que se está desviando el verdadero objetivo de lo que fue creado, tanto el inspector de transporte como los policías auxiliares. Y deciden ir entonces a Derechos Humanos ante estas redadas. Así es, estamos... Pero primero se integraron como asociación, ¿estaban de alguna manera unidos o estaban cada quien disperso y esto los obligó a unirse? Sí, exactamente. Estábamos dispersados y toda esta presión nos hizo que nos organizáramos. Estamos en proceso. ¿Cuántas personas estamos hablando? Ahorita tenemos un conjunto de 30 personas, pero en realidad somos más de 100. Muy bien. A ver, platíqueme una. Si deciden ir a Derechos Humanos, ¿qué pasa? Sí, decimos ir a Derechos Humanos por la razón de que lejos de que se nos violara nuestro derecho de tener un permiso como lo tienen las demás grandes empresas que están dentro del sistema, como es la... bueno, son las máquinas de Coca-Cola por medio de una compañía que se llama The Coffee. Y aparte son las empresas de Telcel, que a ellos sí se les permite comercializar. ¿Telcel qué tiene ahí? Telcel tiene unas casetas para vender telefonía de tiempo aire y las... O sea, trato parejo para todos. Claro, es lo que nosotros pedimos. Uno de los proyectos del alcalde, Héctor López Santillana, fue evitar el desempleo, la exclusión y... Oportunidades de pareja. Exactamente. Para todos. Y creo que no lo está viendo. O sea, ninguno de esas tres cosas, los tres objetivos que él se propuso en su administración, lo estaba llevando a cabo. Lo siente en todo lo contrario, que están un poco endureciéndose las cosas. Pues sí, porque no se nos hace justo a nosotros que a empresas extranjeras les regalen grandes excepciones de terreno, no les cobren impuestos. Se les facilita de cualquier manera el que lleguen aquí a ellos a hacer negocio en nuestro país. ¿Verdad? Y nosotros como con nacionales y como gente, digamos, más vulnerable, no se nos está apoyando. Ahora, ustedes en las estaciones no causan problemas, no estorban. ¿Cómo es la mecánica? Bueno, ellos dicen lo contrario. Realmente nosotros siempre estamos tratando de evitar estorbar. Más cuando es la hora pico. Nosotros nos abrillamos del lugar donde a veces nos encontramos. De la misma forma... ¿Cómo traen su producto? ¿Cómo traen su producto? Es... Bueno, yo, por ejemplo, lo cargo en caja. Una caja, le hago unos hoyos, le pongo té para que no se me rompa y cause algún accidente. La traigo muy segura, la caja. Es fácil de mover. La agarro, la muevo aquí, la pongo allá. Me muevo del lugar constantemente. Es fácil. Entonces, hay personas discapacitadas que no pueden subir las rampas y nosotros los ayudamos a subir. A veces nos piden información de para dónde van las rutas, que quieren ir a tal parte. Y cosa que deberían de estar los de movilidad y para dar ese servicio, no de información, no lo están. Nosotros siempre le andamos informando a la gente, les andamos ayudando, tratamos de orillarnos cuando hay mucha gente. O sea, creemos que parte del servicio que damos de vender un producto, también ofrecemos ese otro servicio. ¿Pero nadie los ha buscado para dialogar y llegar a una posible situación de acuerdo? ¿O no más los halcones y los suspectores los echan para por allá? Ya hubo un acercamiento con la Secretaría de Comercio y Consumo, de las tres bases de transferencia, que es San Jerónimo, San Juan Bosco y Base Delta. Pero fue una treta nada más para sacarnos y para desunirnos, para dispersarnos. Porque ellos nos invitaron a dialogar y en la primera mesa de diálogo que tuvimos con ellos, en su primer acercamiento, ellos nos dijeron que sí nos iban a dar permiso. Que hiciéramos un croquis de los lugares que nosotros tomamos para vender, para ellos poder hacer una especie de padrón y podernos dar permiso. Y nos convocaron a una junta posterior, en la cual ya dijeron ellos definitivamente que el alcalde estaba muy molesto, que él se negaba rotundamente a que se nos permitiera continuar... Directamente al alcalde, así se manejó. Así se manejó. O sus funcionarios le echaron la culpa, por lo menos. Pues claro, así es. ¿Derechos humanos qué dice, Ricardo? Mire, derechos humanos se mantienen un tanto al margen del problema. A ellos no hemos recibido una respuesta realmente satisfactoria. Quizá yo lo mire de ese punto, porque yo estoy de este lado, ellos están aquí. ¿Ni se ofrecieron a propiciar algún tipo de diálogo? No. Ellos, incluso no han mandado ninguna recomendación todavía a ninguna dirección que están involucradas. ¿Ahorita están ustedes vendiendo o no están vendiendo? Estamos vendiendo y no. Estamos vendiendo y no, le digo, porque las redadas a veces comienzan a las 6, 7 de la mañana. Entonces, incluso ha habido veces que a las 5 y media de la mañana ya nos están esperando. Y nos están esperando a que nos juntemos la mayoría para entonces llegar todos los elementos. Desviando sus funciones, porque yo no sé si yo he escuchado que en las orugas a diario se cometen robos de celulares, carteras. Hasta mano armada. Y yo nunca he visto un elemento de seguridad que hay en las orugas, ni en los paraderos. Y si están en los paraderos, están ahí nada más, pues ahora sí que de padrotes. Padrotes, tirando rostro ahí con las muchachas. Pero que yo los vea que vayan hecho una detención, hasta la fecha yo no lo he hecho. Perdón. Quiero aclarar que los elementos, los del operativo, vienen en conjunto movilidad con comercio y consumo. En ocasiones se tapan el uniforme con chamarras. Se ponen chamarras particulares para evitar ser identificados. El gafete igual se lo ponen por dentro. De las mismas anomalías suelen nacer estas personas que se suben a los camiones o a las orugas para sorprendernos. O sea, no llegan en las camionetas oficiales. Creemos nosotros que ese tipo de actividad no es correcta, ¿verdad? No sé si esté mal yo. Así que al final ya tendría que ustedes no se den cuenta y hasta cuando estén cacharlos. Exactamente. Nosotros creemos... A ver, ¿tienen algún video por ahí, verdad? Sí, eso es uno de ellos. ¿Tienen sonido? Sí, sí, tenemos. Nosotros creemos que ese tipo, más que operativo, es como una especie de cacería de brujas, ¿no? Porque forzamente quieren este... bueno, violan el protocolo de no usar su uniforme y no andar en sus camiones oficiales. Estos de cachuche son los halcones. Así es, sí, los de cachuche son los halcones y los de azules son los elementos de la cacería de consumo. No es tanto que a nosotros nos moleste de que nos decomisen nuestro material. Ah, ¿a parte se los decomisan? No, no los decomisan. No. No, nos despojan de él. Porque ellos no llegan identificados y ya cuando no se acuerdan ya se los arrebataron. Ya se los arrebataron y yo lo fui a lo que le dije al director de Comercio y Consumo. Como sabe que usted está exponiendo a su gente y a nosotros nos está provocando que nosotros demos un golpe y nosotros nos vamos a meter en problemas. Porque ellos si llegan agarrándonos y no llegan identificándose, si llegan con chamarra, nosotros nos vamos a agredir de que nos quieren robar. Y vamos a agredirlos y entonces vamos a darnos cuenta hasta entonces de que son elementos de su dirección. Ya se vea denunciado también, es otro caso, que a los comerciantes indígenas tampoco los están permitiendo vender. Así es. Así es. También ellos sufren persecuciones igual, al igual que nosotros. El caso no es de los indígenas. Aparte, este pasado viernes subió de tono el problema. Ese morenito que está hablando ahí. Ya sé, tampoco la... Ese morenito que está ahí. Él es un agente del transporte. Y andate, ¿no? De movilidad. Sí, de movilidad. Mira, trae una chamarra que no... Ni trae la frente, ni trae nada. Yo, en una ocasión que fue la del miércoles... Perdón. Esa persona del Endescai, el pasado viernes fue de los que me agredieron físicamente, me golpearon. O sea, me rodearon como unos 15, 20 elementos y me estuvieron golpeando porque los estaba grabando. Y fue su coraje que los estuviera grabando. Y precisamente fue por lo que yo fui a hacer un intercluso, esta demanda, hacia el Ministerio Público. A uno de los... No solo derechos humanos, sino yo... No, sino yo también, sí. Porque eso ya es penal. Porque ellos están haciendo un bus a la autoridad y un bus a la fuerza. Pero incluso también derechos humanos podrían intervenir en el asunto. Ya se le dice hacia las dos estancias. Creo que tú querías decir algo, Jaime. Sí, este, que el morinto que salió en el video, este, en el operativo del miércoles, yo alcancé a percibir que algo andaba mal y me retiré un poco antes. Cuando ellos me ven, se me dejan venir corriendo una cosa que, en lo personal, yo me pongo muy nervioso. Siento como si yo trajera, no sé, drogas o armas. No sé, yo me da un poco de temor. Y lo que hago es correr también, ¿sí? Entonces, ellos dicen que no corra uno, pero pues es imposible evitarlo. Se siente muy feo por dentro. Ese temor lo hace uno correr. Entonces, corrí y me subí a un camión. Yo cuando yo, siempre que entro, pues pago, no me brinco la barda. Creo que como, a pesar de estar vendiendo, pienso que tengo ese derecho de usar el camión. Entonces, este, pues me subo al camión y ellos me empiezan desde abajo a amenazar que me baje. Usando diferentes palabras, que me baje, que me baje. Le dije, no, no me voy a bajar porque, pues, yo pagué nueve pesos para usar el camión. Y, pues, ya lo voy a usar. Me retiro, ya me voy. Y me dicen, no, bájate o te bajo. Le dije, no, pero ¿cómo vas a hacer eso? Yo desde arriba le decía, ah, no te vas a bajar. No, y se sube el morenito ese y otras personas más por la puerta de adelante. Entonces, en ese momento me quiso como bajar, como recargándose. Y en eso abren la puerta de atrás del camión. Le dicen al chofer, lo obligan a que abra la puerta de atrás. Y se suben todos los de comercio y consumo. Al final, que al final ya eran como 20. Estaba el pasillo del camión. Y tú únicamente. Y yo en medio, de hecho, yo no me fui hasta atrás, yo me paré en medio para no estar cerca de la puerta. Entonces, lo que hice fue que me agaché al suelo. Abracé mi caja, mi caja donde porto el pay. Y abrazando también un sillón, queriéndome aferrar al camión. Yo le dije que no me iba a bajar porque estaban... ¿Y la gente, los pasajeros, qué actitud tenían? Pues, estaban asustados. La gente se asusta. Es que son unas personas muy... Son tremendas esas gentes. Y la gente... Yo les pedía que grabaran, que posteriormente me prestaran el video. Pero la gente se asusta totalmente. ¿Te bajaron? Entonces, me dice el... Yo me agaché, abracé mi caja, agarré las... Le dije que no me iba a bajar. Me dijo que... Me dijeron, bájate o te bajamos. Le dije, no, es que no me voy a bajar. Le dije, yo pagué nueve pesos y tú quieres... Por usar el camión. Y tú quieres violarme el derecho de usuario. Así como violas mis derechos humanos y mis garantías individuales. Yo le decía, señores, por favor, graben lo que digo yo y lo que están respondiendo. En un instante más me van a tocar, me van a jalonear y me van a arrebatar mi producto. Necesito que los graben porque es la única herramienta que tengo para defenderme y los a denunciar. Entonces, dijo el que... El jefe de Comercio y Consumo dijo, si no te bajas, vamos a llamar a la policía. A seguridad... Sí, a la policía. Y le dije, no, pues háblale. Le dije, yo no robé, no maté, no nada. El único pegado es que, pues los vi y me subí al camión para que no me quitaran mi producto. Es todo. Y al final decidieron bajarse y me dejaron, pero me querían bajar del camión. Y así como esa, muchas otras cosas más. Ustedes no son delincuentes, están tratando de ejercer un derecho al trabajo. Se podría llegar a un acuerdo. Hay antecedentes de que hay venta en las orugas, no en las orugas, en las estaciones de transferencia y en las bases de productos como Telcel y como esto, que venden refrescos y productos embotellados. Entonces, vamos a ver qué pasa. Yo también. Si no reciben, si no. Sí, este... ¿Y qué van a hacer ustedes si hay resistencia? Bueno, este nos va a... ¿Se va a dar a vender? ¿Cómo? Si nos la rechazan, pues entonces vamos a interponer un amparo, ¿verdad? Y si no, vamos a ir hasta la última estancia. O sea, vamos a botar nuestros recursos. Así es, está asociado ahora. Se usan todo tipo de recursos. La autoridad no tiene la última palabra. Y bueno, pues yo nada más les pediría que nos estuvieran informados de lo que vaya pasando. No, creo que sí, señores. Y nosotros les agradecemos mucho que se haya tomado su tiempo para poder nosotros manifestar nuestra inconformidad. No, con estos micrófonos están abiertos. Pues muchas gracias, señor. No sé si hay algo... Por lo pronto, aquí quedamos que da muy claro lo que está pasando. La gente que no sabe qué pasa cuando encuentra ahí un grupo de inspectores persiguiendo a una persona como fue el caso de Jaime, pues es por esto. Están tratando de vender un producto que además les compran, tiene demanda, les soluciona un problema a alguien esto de tomar un alimento ahí, que además no son alimentos chatarra, entiendo. Y bueno, y no llegan a un acuerdo con la autoridad municipal. Y además por último me gustaría nada más hacer un comentario. Ya que preguntaba usted de qué manera operamos nosotros. Miren, ellos cuando comenzaron a argumentar que nosotros observábamos el paso de los usuarios, yo opté por ponerme a un lado de un espectacular para demostrarles que no estorbábamos. Hay una cantidad tremenda de espectaculares en todo lo largo y en lo ancho del sistema que estorban más que nosotros. Entonces yo opté por ponerme a un lado para demostrarles que no estorbamos, que estorban más todavía ellos y también están comenzando. Que siempre traten de atacar y disculpar su prepotencia como más vulnerable, pues eso es un hecho. Por último, a mí me gustaría decir que ya basta de que nos estén persiguiendo, que nos estén tratando como animales. O como criminales. Nosotros queremos que nos dignifiquen, que seamos dignificados. Ustedes están trabajando en algo que es perfectamente legal. No estamos vendiendo drogas ni nada de eso, estamos vendiendo un producto que es legal. Queremos que las autoridades analicen el caso, que habrán una mesa de diálogo para con nosotros. Que no haya esa razón, básicamente, que hasta ahora ha habido mucha esa razón. Así es, señor. Que con nosotros habrán una mesa de diálogo, que podamos llegar a un acuerdo. Lo repito, queremos que nos sean dignificados, que nos permitan trabajar de manera legal, ordenada. Muy bien. Queda claro, Jaime. Muchísimas gracias a los dos. Pues muchas gracias. Déjenme ir a continuar porque tenemos otras cosas. Ellos son comerciantes, ambulantes, nos acompañaron aquí hoy, Ricardo y Jaime, dentro del sistema interior del transporte. Lo hacen sin permiso, pero están dispuestos a entrar al orden, siempre y cuando la autoridad también los escuche. Hoy un aplauso, continuamos.